El prospecto estadounidense del peso ligero, Abdullah Masson, mantuvo su invicto en el boxeo profesional con una victoria por knockout ante el dominicano Johan Lafiera Vásquez, en una pelea que duró muy pocos minutos pero fue de gran explosividad y que se llevó a cabo en el Scope Arena de Norfolk, Virginia, Estados Unidos. Abdullah comenzó el combate mostrando su evidente superioridad técnica, pero en un temprano intercambio de golpes fue sorprendido por una potente izquierda lanzada por Vásquez y de inmediato se fue a la lona ante el asombro de todos. Masson, de solo 20 años de edad, se levantó inmediatamente y se fue en busca de su rival, presionándolo hasta lograr derribarlo con un izquierdazo al mentón. Pero Vásquez se mostró como toda una fiera y se levantó en busca de más acción y mientras era castigado, logró conectar al rostro de su joven adversario con tal contundencia que lo envió por segunda vez a visitar la lona. Para entonces, las alarmas se encendieron en la esquina de Abdullah. Sin embargo, en el segundo capítulo de la contienda, ambos peleadores siguieron con su ritmo explosivo, pero el golpeo al cuerpo de Masson fue superior y logró derribar a Vásquez, quien ya no pudo continuar en el combate. Así que el duelo se acabó en apenas el segundo de ocho asaltos. De esta forma, Abdullah Masson conquistó su cuarta victoria en este 2024 y mejoró su récord a 16 triunfos sin derrotas con 14 knockouts. Por su lado, Johan Vásquez sufrió su sexta derrota en 32 peleas como profesional.